Si ya tienes la tarjeta Progresando con Solidaridad, recibirás un depósito de 5,000 pesos el 10 de abril. Acudes al comercio de tu comunidad perteneciente a la red de abastecimiento social RAS para comprar. Si no tienes la tarjeta, recibirás una llamada entre el 30 de marzo y el 12 de abril, informándote que eres beneficiario. Tu cédula quedará habilitada como medio de pago y te depositaremos el 14 de abril. Acudes al comercio de tu comunidad perteneciente a la red de abastecimiento social y presentas tu cédula. El comercio tendrá un código especial para registrar tu compra. La compra será validada con un número que está detrás de tu cédula. Por eso, solo se puede comprar si tienes tu cédula física. El verifón valida tu transacción. Si no recibes una llamada entre el 31 de marzo y el 12 de abril, puedes entrar al portal web quedatencasa.gov.de o llamando al centro de contacto en 809-920-2081 y desde el interior sin cargos al 1-200-0063-0064 para verificar si calificas al programa. Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes, la voz del pueblo, el anónimo. Señores, pero ¿cómo es posible que la gente sigan entre ellos mismos poniéndose en riesgo de esta manera? Bueno, pero hay algo que está pasando. Es que el pueblo tiene hambre. Esto es una muestra de que el pueblo tiene hambre. Señores, si ustedes pudieron observar y escuchar bien el anuncio de la presidencia, de la tarjeta de solidaridad. Solidaridad. Entonces, oiga lo que dicen. Luego, si usted no aparece, usted tiene que esperar de 12 a 14 días a ver si lo llaman. Y si no lo llaman, usted va allá, van a verificar a ver si usted califica. Y si no califica, entonces a usted no le va a dar nada. Yo le voy a hacer un llamado a quien está organizando eso, que no sé quién es. El plan de la presidencia, el presidente, una puta mierda. No sé quién es. Este problema social, esta crisis, no se trata de que si tú califica o no. La gente, maldita sea, no está pidiendo. Ustedes son administradores de los recursos del Estado. Ese dinero no es de ustedes, es del pueblo. Los jodidos impuestos que se pagan, somos nosotros del pueblo. Para que se inviertan en salud, educación y en policía. Y en lo médico. No para que ustedes estén cogiendo préstamos, hijos del diablo. Y se roben los cuartos y después no aparezcan. Y nosotros tenemos que pagar los préstamos. Los próximos 10 años, las próximas 10 generaciones, va a estar pagando préstamos. Para que ustedes se hicieron multimillonarios. Aquí ustedes no tienen que estar sacándole cuenta al pueblo que se califica, que si no califica. Simplemente dale la fucking comida. A todo el que la necesite. Coño, pero hijos del diablo. Señores, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram. Como Dios, Patria, Libertad, RD News. La voz del pueblo.